Bueno, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy, en un momento tan especial para Desván Blanco, que es precisamente porque tenemos el privilegio de presentarle hoy a dos grandes de la literatura, como son por un lado Bruno Mesa, escritor canario de reconocido prestigio ya, donde todo lo que escribe sabemos que no le sobe ni un punto ni una coma, entonces tiene un recorrido extraordinario, aprovecha de ocasión para hacerle publicidad de su último libro de aforismo, que es realmente impresionante, para que lo puedan adquirir. Y por otro lado tenemos aquí, en primicia en España, por primera vez al poeta suizo Marcus Heidegger, que viene a presentar por primera vez su libro, el libro que tenemos aquí, Dar la Vuelta a la Piedra, cuyo traductor tenemos aquí también presente, José Aníbal Campos, y qué más decir, que son, yo le digo, dos grandes de la escritura, del pensamiento creativo literario, concretamente de la poesía, ese género tan complejo, difícil, pero tan necesario para alguno, del que yo me nutro continuamente, para mí la poesía es parte de mi vida, y entonces, pues, para mí es un privilegio enorme tenerlos aquí hoy, ¿no? He venido desde Suiza directamente solo para esto, después seguirá su andadura por, su andadura, por, 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 ¿eh? Una caja de chocolate que ha traído extraordinario suizo, sino mejor que, no se va nada. Yo no voy a atender nada más, porque, mucho más, porque es el privilegio que tengo de presentarle a dos grandes, como digo, ¿no? Tiene la palabra, pues, Bruno Mesa, por un lado que le va a presentar, y ya después, si hay un turno de palabras, si quieren, para preguntar, debatir, lo que quieran, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia y gracias a Román por las palabras y, bueno, por acoger la presentación. Debo decir, antes de empezar, voy a leerles una bibliografía de Marcus, etcétera, que para mí también representa una ocasión hermosa, porque lo he leído, es verdad que para mí es un descubrimiento reciente, pero lo he leído con mucho placer. Tenía todas las referencias, todas las buenas referencias del amigo Aníbal Campos, y eso para mí ya es casi como una certeza, casi como una marca de calidad. Y antes incluso de leerles lo que, como marco del acto, la bibliografía de Marcus, simplemente decir que la traducción es de Sarah Cohen del libro, es una antología con traducciones de Sarah Cohen, de Juan Goldín, de Robolfo Hessler, de Reina Palazón, muy conocidos todos ellos, y por supuesto también de José Aníbal Campos, que además de traductor creo que también por lo que se colaboró en la selección, etcétera. O sea que es una figura esencial para entender el libro, por decir, luego lo confirmará aquí Marcus, pero yo lo pienso así. Y desde el punto de vista de Marcus, presentarles, nació en Zurich en 1959, es traductor, antes nos estábamos comentando sobre todo del francés al alemán, aunque también ha traducido del italiano, ensayista y poeta, y eso es de lo que venimos a hablar aquí, de esa parte. Es licenciado en lenguas romances, en crítica literaria por la Universidad de Zurich, y ha publicado por lo menos tres libros, los tres que yo tengo aquí, aunque antes estábamos discutiendo que había una variabilidad. No des vuelta a la piedra del 96, de este lado de la luz, y luego está esta prepublicación, como él la definía, para que alguien te recuerde de 2013, que en realidad podría ser, muy brevemente será, en El cenicero del tiempo, que es la última parte del libro que van a leer. Y que yo les insisto a leer porque creo que es un libro que contiene poemas verdaderamente excepcionales. Y eso es lo que he intentado explicar aquí. He escrito un breve texto, espero que no les aburra mucho, y luego pasaremos al centro del acto, que es por supuesto escuchar a Marcus. Pero he intentado analizarlo. Yo tengo, digamos, una tendencia a intentar crear pensamientos con mis limitaciones a partir de la poesía de Marcus, pero sobre todo intentar desentrañar algunas cosas que a mí me han atraído mucho. Y además, antes lo comentaba, algunas coincidencias en su forma de afrontar la poesía que siento íntimamente cercana. Siempre he creído que la poesía es un arte que se reinventa cuando escapa de sí misma. Por eso quien conoce mejor la poesía es quien con mayor inteligencia suele actualizarla. Es lo que sucedió, por ejemplo, con Eugenio Montale, que encontró justo la voz que su tiempo necesitaba, a esa tierra de frontera, donde la poesía podía aún ser un lugar respirable, una voz no del todo indigna. Hay dos versos de Montale que para mí cifran esa voz. Con esto solo oye y podemos decirte. Yo que no se amo, yo que no vogli amo. Solo esto podemos oír decirte, lo que no somos, lo que no queremos. Algunos pensaron que esa era una labor menor, pero buena parte del pensamiento occidental de nuestra época se atarea en esa labor, en desentrañar lo que no queremos ser, lo que no somos y no deberíamos ser. Al leer este libro de Marcus Hediger he comprendido que sus mejores poemas habitan el territorio de la elegía, pero también la necesidad de concederle a las imágenes un valor reflexivo, de buscar más la precisión que la pura efectividad retórica. Y esta es una distinción, no sencilla, de alzar unos pocos símbolos suficientes para entrever lo real, aunque el alimento esencial siempre sea la memoria, o casi siempre. No es complejo comprender que también en él se renueva aquel emblema de Montale. La poesía de Hediger integra con naturalidad lo narrativo en lo poético. Esto es esencial para mí en su poesía, porque sabe fragmentarse, detener el poema, cambiar de tono. Hay muchos momentos muy hermosos para mí en su poesía, muy contemporáneo, en que la poesía desciende hacia el silencio, detiene la oración incluso. Luego él leerá, creo, algún poema de ese tipo. Se produce ese efecto, que no puede ser dicha ciertas cosas, o la oración queda como truncada. Dejar, por ejemplo, que el diálogo aparezca, es otra de las características, que la sobriedad retórica le conceda a cada poema una consistencia casi material, de cosa real, que pesa, que tiene temperatura. Esta poesía quiere ser compleja y nítida, quiere que el asombro domine a la crítica, eso no significa que esté exenta de crítica en algunas ocasiones, y quiere que sea la memoria el río esencial, ese río donde a la vez nos curamos de la vida y donde nos perdemos. Hediger escribe una historia en cada poema, pero sabemos que la poesía narra alterando el mundo, inmiscuyéndose en los objetos, redefiniendo las palabras. Esa transformación no niega la narratividad de estos poemas, yo creo que la multiplica. En ese encuentro entre poesía y novela, entre poesía y relato, entre el relámpago verbal y la arquitectura del relato, nace una palabra, romesí, que es la fusión de román y poesía. Su invención, digamosla así, y además la utiliza en cada uno de los libros. Un término que Hediger crea para fundir esas dos aspiraciones, pero sobre todo para recordarnos que su poesía es una narración, ya digo, fragmentada. Esa naturaleza híbrida del poema le permite, por ejemplo, identificarse con una humilde cochinilla. Hay diferentes formas de llamarlo, porque no es exactamente la cochinilla que nosotros identificamos, es el porcelino di terra, aunque eso también depende de la religión de Italia, pero bueno, que prefiere la sombra. Que nos ruega que no demos la vuelta a la piedra, porque el sol podría destruirlo. Es la quietud, el retrato de Mina, los ojos que parecen contener todos los paisajes, en uno de los retratos de un poema. Esos ojos que contienen la nieve y el verano y el barro, esos ojos donde el poeta ve todos los trabajos y sueños y fracasos de una vida. Esa mina que regresa, Mina Heard, regresa en un segundo libro, un segundo retrato, porque los muertos vuelven siempre, porque nunca se fueron y nunca terminan de morir. A veces nos llegan hilos de conversaciones, una playa, unos cuerpos, bajo el sol una puerta definitiva. En uno de sus poemas vuelve su madre, y esa es una de las identificaciones que le he comentado antes, que me sorprendieron mucho. En su caso, desde la imagen, a la vez cierta e imposible de un espejo. A mí me sucedió hace muy poco, que después de estar mucho tiempo, yo tenía un sueño recurrente en el que vuelve mi madre en el sueño, y solo pude escribirlo hace muy poco. Cuando lo leía en Angélica me sorprendió la técnica que utilizaba. Me pareció muy hermosa. En un poema sostiene que somos los objetos que habitamos, porque en ellos estamos nosotros y la sombra de los que nos precedieron. Esos objetos donde el pasado regresa como una acusación o un refugio. En otro poema se describe la desaparición, el deseo de desaparición, la urgencia de estar al otro lado, en la cara oscura, libre ya del mundo, como quien busca reencontrarse con aquello que sabe imposible, o quizá por eso, porque lo sabe imposible. En una página memorable, y creo que es uno de los poemas más hermosos para mí del libro, de su poesía, se nos concede el retrato de una desconocida en un rincón del cuic. Retrato que funciona como una fotografía, porque nos concede un pasado y un futuro. Nos da la erosión de los años en un cuerpo, en unos dientes, la forma en que mastica en los jirones de un abrigo, y sabe intuir el futuro, el banco o el arco en un puente del Sena, o la acera donde encontrará su última cama, la boca ya muda, el nombre de esa mujer que nadie reclamará. Es el final imaginado de Alfonsina Storni, pero también la sombra de Argen George, sombras esenciales que recorren todo el libro, que hace referencia al maestro declarado de Fédiga, George Chade, el hombre que sentía ser la ofrenda de los muertos a los vivos, por ser nacido un 2 de noviembre, y aquí está la otra coincidencia. Yo nací un 1 de noviembre, y muchas veces he dicho que yo me sentía, que sentía una especie de vocación, ya mi fecha de nacimiento, ya era una vocación, sobre ese tema. Me sorprendió mucho la referencia, no lo reconozco. No había leído a Chade, no lo conocía. Es también la historia del escritor que recuerda sus sueños adolescentes, que me parece especialmente para los que escribimos, especialmente emocionante. Por ejemplo, para Aníbal, yo creo que debió serlo también leerlo. ¿Recuerda sus sueños adolescentes como escritor mientras se sabe, como dice el poema, trasegando palabras de otros? Es decir, traduciendo, como un condenado a las galeras de la literatura. Es una situación que creo que en algún momento hemos tenido todos, todos los que estamos en este mundo. Una característica esencial en la escritura de Fédiga es la sobriedad en el uso de los adjetivos. Como si hubiera entendido muy pronto que la retórica puede ser un lastre, que puede llegar a hundir el poema. Esto es muy peligroso. Hay muchos, muchos escritores que no son conscientes de eso. La escritura crece cuando se adensa y que su capacidad de sugerencia depende de la precisión de las metáforas, de los detalles con que tramamos una imagen. Y en eso creo que Fédiga es un maestro. La otra búsqueda de Fédiga es la música del poema, esa necesidad que tiene la poesía de viajar hacia lo sensitivo. Ya lo explica muy bien también Edgardo Dobri en el prólogo, que es excelente, por cierto. Esa música no es un añadido, es el principio, la semilla del poema en contra de lo que solemos pensar. Porque la poesía se lo juega todo en las palabras. El sentido viene después, es decir, es algo que queda en el poema como un rastro. Y es mejor así, es mejor que el sentido sea algo que solo se entreve. La historia, el pensamiento, se abre con mayor fuerza para mí cuando es algo que surge a partir de una descripción, de una música, de una paradoja. Y creo que solo puede existir la poesía cuando es algo entrevisto. Hay muchos retratos en la poesía de Fédiga, pero a veces el poema no nos concede a la persona, sino por ejemplo los objetos que le habitaron. Un cuaderno, unas gafas, un bolso, unos zapatos. Es la radiografía de esos objetos donde crece una memoria, donde se nos entrega la conmoción. De nuevo estamos con la vía indirecta, de lo que es toda literatura. Entrever el misterio de lo real, la cuerda que tensa los días y descubrir en lo minúsculo, en lo que habitualmente desatendemos, en un peciolo, en una hebra, en una piedra, justo aquellas cosas que por frágiles son propensas al símbolo. Este es otro desconocimiento en el que creo que caen también muchas veces los que hacen la peor poesía, en realidad, aunque a veces obtengan los mejores elogios, que es desatender lo minúsculo, digamoslo así, y no descubrir que en ellos están los mejores símbolos. Hedigre hace exactamente lo contrario, que es lo mejor para la poesía. Y además, Hedigre busca una poesía sensitiva, esa es la sensación que me deja a mí muchas veces, que no nace de los amargos frutos de la razón, sino que se entrega al mundo, se abandona a él. Una poesía que quisiera ser en sí mismo una parte del asombro del mundo, donde las palabras nos concedan un ámbito, una temperatura, un sabor, un tacto. Y al final, termino pensando que quiere generar una propia memoria la poesía. No solo es que proceda de la memoria, sino que quiere generar su propia memoria, esa memoria que nos lleva hacia el centro del mundo, que es siempre un centro íntimo. La identificación con lo observado es una de las ventanas que justifican a la poesía contemporánea. La posibilidad, por ejemplo, de ver el mundo desde una perspectiva insólita. Luis Feria, por ejemplo, era el humo de sus poemas, La golondrina y la silla. Yorgo Seferis entendió que los guijarros del río son las voces del pasado y que seremos también nosotros mañana. Que el sol habla en el idioma del polvo y del muro resquebrajado. O Yone de Andrade, que sabía verse a sí mismo desde la altura del niño o del anciano. O Jesús Aguado, que sabe que somos un grano de sal y un cuenco y un perro y que todo eso nos sirve a la poesía. Que lo somos además de una forma irremediable. Esa es quizá la sensación que debe dejarte el poema. La sensación que a mí me dejan muchos poemas de Marcos es que esa identificación nos deja la sensación de que sólo podemos ser eso. Es irremediable, es fatal. Como ellos, Marcos Javier necesita también estar en lo que observa, llegarse hasta lo mínimo y desde allí vislumbrar el mundo. La intensidad de la poesía de Eugène Glibic tiene mucho que ver con la escritura de Hedwig. Esto no es algo, por ejemplo, que esté descubriendo yo ni mucho menos. En Glibic hay una constante reunión de observación e identidad donde cualquier imagen trasciende su propia naturaleza y donde el poema crece hacia una especie para mí de materialidad casi pictórica. Escribe Glibic en versión de René Higuer afuera está el árbol y es bueno que esté allá signo constante de las cosas que se unen en el lodo. Es verde, es grande, tiene armas poderosas, sus hojas como las manos de un niño dormido. Se mueven y parpadean. Estoy intentando hacer relaciones de la poesía de Gérida para que entiendan que es una poesía que está totalmente instalada en la poesía contemporánea y en el mejor sentido de la poesía contemporánea. Levic para mí por ejemplo es un descubrimiento pero es un gran reflejo de eso. Sin embargo hay otros autores que sí conozco y que están directamente relacionados algunos de forma declarada como Cardarelli que sería por la vida la vida sobre todo la capacidad que tiene Cardarelli para relacionar paisaje, descripción, esa potencia y Transstrommel que quizás sea un enlace que hago yo un poco más arriesgado. Los poemas elegíacos sobre todo de los 70 de Transstrommel el poeta suoco son las imágenes imágenes que hunden y crecen en el cerebro del lector como raíces casi. Y voy terminando ya. La paradoja es puente hacia el conocimiento pero ese puente es inestable y cambiante. Hediger lo sabe y se entrega a su vaivén como sucede en ese poema circular que empieza y acaba con unas mismas palabras en el tranvía 3 que luego leerá. Como si las páginas que estuviéramos leyendo fueran a la vez realidad y ficción como si quien es capaz de observarse a sí mismo como un extraño como quien se desconoce y se descubre en el texto. Esta poesía está escrita desde la memoria con fragmentos resquebrajados dispersos y cortantes fragmentos de un cristal que solo en el poema parecen volver a encontrar un sentido. gracias. Gracias. Ahora toca a mí ser a esta altura. Ahora lo discutimos. Va a ser muy difícil. Muy buenas tardes. Estoy súper contento de estar en España en las Islas Canarias por primera vez y sobre todo de poder presentar este libro es el estreno mundial universal no sé cómo decir salió el año pasado pero con pandemia todo no no pude viajar ni nada además súper contento de estar aquí en el desván blanco y escogí justamente algunos poemas en donde el desván es un elemento importante porque claro el desván de mi cultura de Europa Central es el espacio debajo del techo donde antiguamente la gente guardaba por ejemplo las salchichas las nueces cosas para comer durante el invierno y por por supuesto donde también la gente dejaba las cosas que no quería pero que no se tiraba entonces para mí el desván de mis abuelos que era muy grande era el el paraíso era el paraíso donde había todo se encontraba de todo porque estaba estaba estaban muebles y eso lo entendí poco a poco yo tenía una tía bisabuela una tía bisabuela la tía rosa que estaba por ahí que poco a poco entendí dónde y estaba en un manicomio y entonces todos estos sus muebles estaban guardados ahí porque nunca se sabía si no volvería algún día entonces estaban los vestidos estaban los muebles todo y nosotros niños nos vestíamos con estas con estas cosas y jugamos y hacíamos teatro entonces el desván de mis abuelos era un lugar de magia que que sigue siéndolo aunque ahora ya no existe más nada bueno entonces ahora vamos a algunos poemas entonces el título es Dar la vuelta a la piedra que es Aníbal Campos que lo que lo que lo puso tú tuviste toda una teoría no te acuerdas pero yo me acuerdo porque el poema es el siguiente 9 no y ahora aparece y ahora aparece esta mujer Mina que también es una vecina de mi infancia 13 el canto de reloj se mueve al canto de las agujas Mina tricotando es asisa a la fenêtre en su regard las sesiones el canto de reloj el canto de reloj se mezcla con el canto de las agujas Mina tejiendo está sentada junto a la ventana en su mirada a las estaciones y ahora uno con el beso 16 ce matin de neige es si lointain qu'il rejoint le grenier à noix de mon enfance j'ai soufflé le bougeoir du couchant vient l'empire du noir je suis sa capitale c'est dans un jardin de février que va se déployer ma dernière étincelle esa mañana de nieve es tan lejana que se funde con el desván de mi infancia he soplado el candelero del poniente arriba el imperio de lo negro soy su capital es en un jardín de febrero donde va a desplegarse mi última chispa y ahora uno justamente con el teatro del desván 23 je monte au grenier de ma grand-mère sur la pointe des pieds à cause du sommeil des noix et des vieux meubles en regardant autour de moi je traverse à pas muet l'arcadie des odeurs de la poussière surannée et je m'arrête devant la fenêtre alors les meubles viennent l'un après l'autre ils reprennent leur place contre les rideaux tendus aux poutres et le long des cordes où l'on pend où l'on linche le linge mère je vous en conjure laissez-moi vivre je suis innocente non tu m'as trahifié ingrate et tu mérites la mort la mère se retourne la commode se mord les tiroirs couvercle soulevé la malle étouffe un cri une balle retentie la fille s'écroule dans le lointain les noix claquent des coquilles pendant que tombe le rideau subo al desbande mi abuela en puntas de pie para no estorbar el sueño de las nueces y de los muebles viejos mirando a mi alrededor atravieso a pasos mudos la arcadia de olores y polvos anticuados y me detengo ante la ventana entonces los muebles vienen uno tras otro retoman su lugar pegados a las cortinas tendidas en las vigas y a lo largo de las cuerdas donde se cuelga donde se lincha la ropa madre le ruego déjeme vivir soy inocente no me has traicionado hija ingrata mereces la muerte la madre se da la vuelta la cómoda se muerde los cajones con la tapa levantada el baúl reprime un grito un disparo resuena la muchacha se desploma a lo lejos un castañetear de nueces mientras cae el telón 50 esta tarde bajo la luz mullida de marzo paseando paseando por la ciudad que vio me alumbrar a la noche pensé en aquellos de quienes no tengo noticia en aquellos amigos que viven en el rocío de los vientos esa tierra suelta donde son uno con su sombra esto ya es el primer libro una selección de la selección ahora viene el del 2009 de este lado de la luz número 4 4 assis dans mon canapé bleu devant moi la petite table et les fauteuils en osier de ma mère au mur qui me fait glace un dessin une huile et deux collages de l'ami dans l'autre monde mon lieu de travail longé de livres là-bas pour mes jours contés tiendra l'armoire et le secrétaire d'un bois rond de rosa mon arrière grandante et puis dans ma chambre la table à coudre que bon assez faire un café je me lève je respire et mon cœur bat je suis dans les meubles de mes morts vivants sentado en mi sofá azul delante de mí la pequeña mesa y los sillones de mimbre de mi madre en la pared que me hace de espejo un dibujo un óleo y dos collages del amigo en el otro mundo allá mi lugar de trabajo rodeado de libros y para mis días contados el armario y el escritorio de madera rojiza de rosa mi tía bis abuela en bueno basta hagamos un café me levanto respiro y mi corazón late estoy en los muebles de mis muertos vivo y ahora otra vez el des vingt et un cette armoire entre deux mondes et les autres meubles du grenier grand mère a dit qu'elle était a rosa l'armoire et de chêne et elle est ouverte il en est tombé du noir beaucoup de noirs jupes manteaux tous noirs sueurs éventées reste à peine une allusion de camphre dit où c'est qu'elle est en rosas du coffre à linge en bois blanc peint c'est du blanc qui s'en échappe des quantités de blanc des chemises de nuit et d'autres chemises de nuit peut-être blanches elle aussi sauf deux livres revêtus de toile et limée un gros et lourd un tout petit motaskebetpour elle est où près du bon dieu non non dit grand-mère elle est comment dire elle est là rosa tout au fond du parc oui ça doit être elle grand-mère a dit attends ici bouge pas je vais chercher rosa il attend sur un banc sous les arbres il attend le jour entre les feuilles pleurines et le temps paraît ne pas fondre en cet après-midi d'été de printemps comment savoir retrouver son pas il y a de cela quarante ans rosa est là qui sort d'un immeuble tout en longueur et blanc et qui vient pendu au bras de grand-mère vers lui de loin de si loin que c'est du bord du monde elle lui dit bonjour en tendant la main mais tante rosa sans mots passe elle est passée sans regard un chignon sec dans la nuque et ce fut tout rosa est morte en 1980 de la rue entre dos mundos y los otros muebles del desván la abuela decía que eran de rosa el armario es de roble y está abierto de él ha caído negrura mucha negrura faldas abrigos todo negro sudores desvanecidos apenas queda una alusión de alcanfor dime dónde está la tía rosa del baúl de la ropa de madera pintada se desborda el blancor todo blancor camisones y más camisones acaso también una noche en blanco menos dos libros revestidos de tela raída uno grande y pesado uno pequeño mates que vedvav dónde está dónde el buen dios no no dice la abuela está cómo decir ella rosa está allá en el fondo del parque sí debe ser ella la abuela ha dicho espera aquí no te muevas voy a buscar a rosa él espera en un banco bajo los árboles espera llovizna de luz entre las hojas y el tiempo parece no fundirse en esta tarde de verano de primavera cómo saber cómo encontrar su huella han pasado cuarenta años rosa está allá saliendo de un edificio larguísimo y blanco y viene y viene colgada al brazo de la abuela hacia él viene de lejos de tan lejos que es del margen del mundo y él dice tendiendo la mano buenos días más la tía rosa sin decir palabra pasa ha pasado sin mirar un moño apretado en la nuca y eso fue todo rosa murió en 1980 bueno otra vez volvemos al desuane es el número veintiocho vingt-huit y la voici devant nous façade en crépit gris de fatigue volé dont le ver s'en va la maison de l'enfance on pourrait la revoir en auré cassone il a vendu au voisin mon père et dedans en quatre mois ils ont tout changé dit-il un nouvel appartement un nouvel agencement des pièces pas si mal la cave un atelier de bricolage un bureau et là-haut lui demandais-je enfin un si bel espace ils vont faire un appartement je pense répond mon père un appartement mon paradis et je monte et je remonte encore au grenier de ma grand-mère à l'heure où l'après-midi chancel où le poids des meubles orphelins de Rosa fond dans les pigments du soir tout comme avait fondu dans la fosse sans mention de nom les cendres de sel en noir tout de noir vêtu dont on disait qu'elle avait une ombre dans le sang Rosa Rosa Heidegger et l'air que je respire est ancien et sans la mouche morte et le rideau de la fenêtre se souvient du blanc de son enfance je l'écarte et mes yeux plongent sur la place où nous voici devant la maison mon père et moi le grenier je n'y monterai plus que le long des maillons de fer de la mémoire qui est entre nous fachada de revoque gris de cansancio postigos cuyo verde se va la casa de la infancia podríamos volver a verla solo hay que tocar el timbre mi padre se la vendió a los vecinos y por dentro en cuatro meses lo cambiaron todo dijo una nueva disposición de los espacios no está mal en el sótano un taller de bricolage un despacho y allá arriba le pregunto en fin un espacio tan hermoso harán un apartamento creo responde mi padre un apartamento mi paraíso y subo y subo todavía al desván de mi abuela a la hora en que la tarde oscila cuando el peso de los muebles huérfanos de rosa se funde con los pigmentos de la tarde del mismo modo en que se habían fundido en la fosa sin mencionar el nombre las cenizas de la que iba vestida de negro toda vestida de negro de quien se decía que tenía una sombra en la sangre rosa rosa gédiga y el aire que respiro es viejo y huele a moscas muertas y la cortina de la ventana recuerda el blanco de su infancia la corro y los ojos caen en el lugar en el que estamos ante la casa y el padrillo el desván ya no subiré más que a lo largo de los férreos eslabones de la memoria y ahora el último del segundo libro que es el número 53 y cuando yo no seré más para me 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 prolongé por poco de tiempo solo la memoria de todo impuidad de ese côté si des apparences y cuando ya no estoy aquí para acordarme prolongar por poco tiempo nada más la memoria de los omnipotentes de este lado de las apariencias en mi ventana vasijas azules en mi mesa un libro uno solo y allá lejos de Alejandría con sus poetas muertos y días días años más tarde una palada de gris punteado de blanco ligero sobre el viento y luego sobre el oro de la siempre viva y ahora del del nuevo libro que debería publicarse a fin de mes no lo sé vamos a ver que sería entonces dans le sandrille du temps en el cenicero del tiempo el número uno el del tramvía ah dans le tramvía depuis ma banquette je vois un hombre assis seul derrière un otro en lui-même en muret et seul devant quelqu'un d'affalé cet homme entre blond et blanc lunette est penché sur un livre qu'il coche crayon à la main de cils de lune à peine affleurant sur la blancheur des bords ou son effaçante à peine en me dirigeant vers la sortie je vois que sa lecture est de poème et je lise au vol dans le tram 3 en el tramvía 3 desde mi asiento veo a un hombre solo sentado detrás de otro hombre en sí mismo amurallado y otro que solo delante se arrellana ese hombre entre rubio y blanco de gafas está inclinado sobre un libro que marca lápiz en mano con pestañas de luna que apenas afloran sobre el blancor de los bordes o se borran apenas al dirigirme a la salida veo que su lectura es de poemas y leo al vuelo en el tramvía 3 y ahora el número 40 les deux bâtons de la porte-fenêtre double page ou quelquefois des visages oubliés ou bien rayés du registre des vivants la nuit sur les vitres viennent lire en tapis noir ce qui s'est passé ici-bas se mirer se reconnaître étonné d'être surpris en flagrante lecture oh d'être reconnu encore regarder de ce côté-ci des choses ou déjà plus ou déjà plus pour personne il ne existe las dos alas las dos alas de la puerta-ventana doble página donde a veces unos rostros olvidados o bien borrados del registro de los vivos Por la noche, sobre los cristales vienen, a leer a escondidas sobre lo ocurrido aquí, a reflejarse, a reconocerse, sorprendidos de ser descubiertos en flagrante lectura, oh, de ser reconocidos aún, mirados desde este lado de las cosas, donde ya para nadie existen. Y ahora, el último, que es sobre mis abuelos, sobre mis abuelos que ya murieron hace mucho tiempo, y hay una poesía en el segundo libro, entonces es una respuesta a otro que ahora no tuvimos tiempo de leer, pero es una, ¿cómo se dice? Es un guinio, sí, un guinio, es un guinio a otro problema. 50. Y Artur, ¿tú no lo entiendes? Sí, sí, yo lo entiendo, Emma. Y yo diría que los alumnos, que se quen cracen. Ah, ¿es verdad? Ahora, ¿qué es él? Y tú, ¿cómo se llama? Él viene de lo, lo, para poner las escondidas, porque no es nuestra fiesta. El 3 octubre, el 25 octubre, la Toussaint, el día de... Celui-lo, ¿qué? Ce matin de mai, dans le square en face de chez moi, les marronniers ont enfin allumé leurs bougeoirs aux abajours blancs, tandis que dans la cour intérieure, le sureau, juste en bas de ma fenêtre, en trouve en douceur sa première ombrelle. Et que par-delà, trois, quatre collines, à quelques pieds d'un arbre, sous les fleurs, reprend d'un vase à l'autre le dialogue. Emma, ¿c'est quoi ce bruit d'enfer, Emma? Emma, c'est les éventreurs, les videurs de tombes, ils sont là pour nous déménager. Oui, l'heure a sonné pour la dernière. Emma, ils sont en train de casser notre pierre, alors ils vont casser aussi nos... Rien ne va rester de nous, ou très peu de choses. Tu veux dire, à peine un souffle d'air éventé. Éventé. Aquella tarde de noviembre, en la esquina de la calle, bajo mi casa, caída à la noche, me detengo a mirar ese casi nada de las tres viejas rovinias, eutanasiadas esa misma tarde, mientras que otra, en el cementerio del pueblo, un reclamo pasa de una urna a la otra. Arthur, ¿qué es ese rumorcillo, Arthur? ¿No lo oyes? Sí, sí, lo oigo, Emma. Diría que es un rayar de cerillas. Ah, es cierto. Entonces debe ser él, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Viene de lejos, lejos, para poner velitas, porque quién sabe, si no sea nuestra fiesta, el 3 de octubre, el 25, todos los santos, el día de... Ese, ya sabes, esta mañana de mayo, en el pequeño jardín, frente a mi casa, los castaños han encendido por fin sus candelabros en sus pantallas, blancas, mientras en el patio, el saúco, justo bajo mi ventana, abre delicadamente su primera umbela, y tres, cuatro colinas más allá, a pocos pasos de un árbol bajo las flores, se reinicia de un vaso al otro el diálogo. ¿Emma? ¿Qué es ese rumor infernal, Emma? Son los destripadores, los vaciadores de tumbas, están aquí para trasladarnos, sí. Ha sonado la hora, por última. Emma, está destrozando nuestra piedra, entonces destrozarán también nuestras... Nuestras... Nada quedará de nosotros, o poca cosa. ¿Querrás decir apenas un soplo de aire desvanecido? Eso. Muchas gracias.